Música Me siento con el momento Me agradaste mucho Te espero un momento Si, si, 55 cajitas más Después de abrir las 100 Toca esta ronda final Vamos a ver que nos toca Así que vamos a darle Una épica Puede ser el bailecito Si señor El bailecito Vamos a equiparlo Enseguida Bien Seguimos Frío, frío Ahí anda Y a equipar el brindis Si, si Vamos Me damos Todo azul Y repetida Miren Esta Cosa repetida Estamos juntos En esto Vamos a ver No lo tomes personal Bien Hay un bambú y todo Vamos a darle Una épica Esta Si, resita Bien Hay que parla Subete a Rin Al espuño Un nivel más Subió de nivel Interesante Le damos Una épica Uy Si, señor El bailecito Elegante Miren Esa técnica Vamos a equiparla Spray Si, si Armadura Brilli Me pongo Sacar Victoria Calabaza 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 Vamos a darle Esta cosa Vamos Un azul Miserable Repetida Interesante No puede hacer eso Si, si A ver Feliz Navidad Si Bastante No puede hacer eso Interesante Le damos Yuna épica Bailesito Bailesito Señor Si, señor El bailecito Elegante De Donfish Miren Ese estilacho Con esas Chancletas Electrónicas Bailesito Bien Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Le damos Y aquí sale Es interesante Solo eliminando Un bug Conor y gloria Una carta Listo Le damos Una épica Saludos al guerrero A ver Provocar Chistoso 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 Bueno Hay una línea de voz Se me salto esa Le damos Épica Épica Bailesito Bailesito Sí, señor Sí, señor Bailesito Elegante Charleston Y para lo Puedo Heroico Bien De nada Hecho la medida Perfecto Épica Sí, sí, sí Señor Miren Eso Y eso Y para Enseguida Miren Ese estilacha Interesante Perfecto Bien Llegamos Otra Épica Le dante Bueno Ya tenemos Una En Legendaria Pero No está Mal No está Mal Por si Acaso Un gesto Vamos a Esperar Bien Y Pratico Le damos Un azul Miserable Como siempre Repetida Nadie puede parar Este simio O si Covergüenza Bueno Vamos a darle así Por la madre Patria Bien Le damos Dos azules Una Repetida No te fascina No te fascina La sorpresa Ay que bonita Le damos Una Épica A ver A ver Una repetida Levantamiento Dándole al hierro Perfecto Vamos a equiparlo Discreto Discreto Puedes Apartarlo Le damos Con cariño Doble Épica Un traje Si si Diseño A ver Ay señora El bailecita La gigante De esta señora No sé Debe estar Como alucinantemente Alucinante Lo cambian por heroica Puedo ser amable Siempre Siempre intenta mejorar Bien Vamos a cambiar Por Paraguay Que bien Le damos Con cariño Dos azules Y una repetida Uy que miedo Seguimos Le damos Y otra azul Lo toca Confía en mi Esto está interesante Una vez Corte dos veces Estoy listo Si Le damos Uy Llegada Bueno Ya tenemos Una elegante En el parrillero No pasa nada Toc toc Miren Este señor Departista Elegante Extremo Y platica Si Esta la tenemos Le damos Dos azules Y una repetida Vuelo Problemas Si señor Le damos Una épica Bailecito Si señor El bailecito elegante Este señor Mira ese estilacho Mira como se mueve El señor Perfecto No están saliendo Los bailecitos Estoy muy asustada Le damos Lo azul La dica Le damos Le damos El árbol equivocado Interesante Le damos Una épica Bailecito Bailecito Señor Si si Miren ese estilo Ese baile épico Señor Si Si Es un baile Baile Nunca olviden Los caídos Y pose Victoria Diana Tenemos El brindis Le damos Y una azul Nos tomamos No hay problema Uy la muerte Muestra caprichosa Recuerda Este momento Si Abriendo cajita Le damos Un azul Y repetea Así ya No me impresiona Y esta jugando Con gatos Le damos Azul Eh Un caballo Levantate De armilón Uy Si Señores Eso fue Cuando Un evento Especial Módulos Arcanmon De encontrado Interesante Interesante Siga Me equipar A ver Eso se puede Computar Siga Mi programación Bien Le damos Los azules Ah bien Interesante Este señor Equiparla Toma tu gaseosa Tu bebida Alcohólica Si Se ha perdido Algo Si Le damos Una épica No va a ser Baile Bueno Está bien A ver Maestra Gracias Repetida y Plática Feliz navidad Interesante Llegamos Con cariño Una épica Plática Repetida Está en el Refrijador Interesante Llegamos Los azules Un juicio Cuestionable Seleccionado Perfecto Le damos Le damos Otra suena Encontrando Ya le comemos La medalla Impresionante Seguimos Seguimos Un azul Perdonar Perdonar No olvidar Oh Interesante Ahora Seguimos Una épica Una épica ¿Qué será? Bailecito Bailecito Si señores Bailecito Chévere Miren eso A ver Risa Entreviente Entrenamiento Risa Entreviente A desafiar Si desafiar Bien Miren Listo Ya está Yukerrat Muerde El polvo Le damos Le damos Una Dogada Uuuu Si señor Que maravilla Equipar Enseguida Mala Poderosa Miren eso La mala Oh Ten cuidado En cruzar la calle Bien Una Legendaria Ya tenemos De las Nuevas Doble Azul Y una Repetida Bien Interesante Llegamos Otra Azul Oh Bien Esto está Interesante A ver Diva Con un robot Con una Chiqui Déjalo A la Experta Llegamos Llegamos Otra Azul Cerveza Cerveza Ya tenemos Un icono Con cerveza ¿Será que Se la pongo Beber Después Bueno Buenos días Señor Amable Llegamos Y los Azul Nos encontramos Platica Oh Terminé Antes de hablar Llegamos Una Épica No va a ser Merlicito Ya Tengo Merlicito Jugada Muy bien Este señor No tiene nada Vamos a equiparla Oh Le damos Azul Bien Bien Repetida Libros Ah Bien Una Resita De acá En las cajas Los azules Otra vez El señor Repetido Y ya Le damos No me pica Platica Está interesante Si si Está interesante Cuando era joven Younger Y este Que abugido Bien Que abugido Veamos ¿Legendario? Si señor Mira esa Oligancia Aquí para Deboar Mírala Que porte Interesante Interesante Y ya tenemos Otra Legendario De este año De forma Temporal Es un amor Ay Que bellita Nos salieron Dos legendarias Otra Legendaria Si Este Bueno Ya tenemos Más legendarias Épicas Que esta Veamos La pica ¿Vailecito El señor? ¿Será? Si señor Miren Ese Estila Ni se Oporta El señor Vamos A llevarla El bailecito Chévere Muy bien Otra linea Bus De la señora Brigitte Ok Tengo 11 cajitas No puede ser Miramos Un azul Miserable Uh Que decepción Tengo Tengo una Suerte Sobre Tengo una Fuerte Llegamos Otra azul Torchon Abrazando a su Torretica Prepárense Oh Interesante Llegamos Una de pica Platica Y repetía Veamos Una Legendaria Bueno Si Para Bueno Vamos a equipar Esta Si Si Vamos a equiparla Le equipamos Si Si Bien A ver Si Si No No Le damos A esta Caja Si Si No No Le Damos Una Epica Bien 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 Oh Intra Partida Interesante Interesante Bien Equipar Pose Victoria No Vamos a Arregla Que Tiene Oh Gracias Por Esa Comeración Seguimos Legendario Platica Bueno Sirve De Algo Bueno Si Cinco Cajas La Épica Un Gesto A ver Volar Veamos Increíble Diva Rosadita A ver Dos Azul Paciencia Si Se me Acaban Las Cajas Vamos Trocadito Épica Épica Que se Haga Platica Un Acompañate Para Todo Todavía Más Uno Dos Vamos Tendaya Y Bueno Es Algo La Señora No Tenía De Diseño Bueno Ahí Está Mira Robótica Siberiana Tenebroso Lo dice Elegante Última Canita Triple Sur Repetida Interesante Bueno Ya terminamos Todas las Cajitas Y El Evento Todavía Está Vivo Pero Ya Estas Cajitas Además La Abrigue Por Fuera Así Que Nos Vemos Compañeros Yo Iré A Comprar Lo Que Me Hace Falta De Los Personajes Así Que Nos Vemos Próximamente Chau Próximo